Tenemos el gran gusto de tener a Juan Negri en línea, gran analista. Juan, querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Gustavo, buen día. Muy bien, muy bien. Juan, por supuesto, el número de la inflación marca agenda en la mañana de este día. Por supuesto, decíamos con Raúl en el análisis editorial de la mañana, nos da la sensación que el presidente estaría llegando a fin de año, este diciembre tan bisagra en la vida de los argentinos, anualmente, está llegando mejor de lo que uno quizás esperaba. ¿Vos cómo ves esto? Definitivamente, definitivamente. Creo que ha sido un buen año para mi ley. Recordemos que, si bien yo creo que no era mayoritario, había muchos sectores que pensaban que este era un gobierno que tenía poco futuro. Pienso en la famosa frase de Pepe Albistur, le dicen Semana Santa al gobierno, porque no sabemos si cae en marzo o en abril, dicho, creo que en algún momento del verano. Pero, digo, esa es una expresión tal vez un poco extrema, pero sí había, entre los analistas incluso, me incluyo, la pregunta sobre, bueno, la fragilidad institucional del gobierno de mi ley. Y la verdad es que con una mezcla de cierto pragmatismo, aunque yo creo que muchos sectores todavía no lo quieren ver, cierto pragmatismo, por lo menos en algunos puntos clave, el apoyo del viejo junto por el cambio, básicamente porque esos sectores y esos votantes prefieren que a mi ley le vaya bien antes de que vuelva el peronismo, o sea, llamémoslo estrategia gorila o como queramos, pero lo cierto es que hay sectores y votantes que prefieren eso a la vuelta del peronismo, obviamente, bueno, la mala gestión, todavía el recuerdo de la mala gestión del peronismo. Entonces, como ese mix y, bueno, resultados, un programa económico que a cierto costo está empezando a dar resultados. Así que yo creo que mi ley termina el año positivamente, o sea, yo creo que él tiene motivos para festejar. Por supuesto, no están solucionados los problemas argentinos, ni mucho menos, pero teniendo en cuenta lo que recibió, bueno, algunas cositas parecen encaminarse en materia económica, ¿no? Pero nadie podría realmente, en el mejor de los casos, digo, ¿no? Y si hubiese sido otro el gobierno que asumía en diciembre del año pasado, incluso junto con el cambio, o más, tampoco hubiese resuelto los problemas al año, ¿no? Eso es cierto, no es una factura que creo que yo que le podamos todavía hacerle pagar a mi ley, pero encontró una fórmula mínima de gobernabilidad en Congreso, enderezó algunas variables, el apoyo social, por ejemplo, que nosotros medimos acá en la Universidad de Itela, es todavía razonable. Es decir, esto no quiere decir que tenga la vaca atada. Yo creo que él se comporta como si tuviera la vaca atada y es peligroso, pero yo creo que, insisto, como mismo vos decías al principio, es decir, termina el año positivamente. Juan Negri, ¿cómo te va? Raúl Oásquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Coincido claramente con el hecho de que aquella incipiente fragilidad que parecía tener el gobierno, yo también ayer justamente con algún amigo recordaba los dichos de Albistro respecto de Semana Santa, que más allá de un buen humor fue claramente algo errado. La fragilidad institucional seguramente coincido, se ha compartido con el PRO, con algo de política, cosa que parecía que en un principio mi ley no entendía mucho de política, no era mucho su metier, y iba directamente por las cuestiones económicas, pero ahora también vemos el PJ o CFK como dueña del PJ, victimizándose y planteando un escenario claro de proscripción, un ratito veremos cómo sucede, cómo avanza esto, se han colocado vallas en el Instituto Patria, es un día clave para ella y busca la centralidad, que pareciera ser la única forma en principio de tener un poquito de protagonismo. Vos, desde tu mirada, esto que plantea más de lo mismo, ¿no? Porque si hubiera una idea del otro lado podríamos en todo caso sopesarla. Lo que hay es más grieta y más victimización. Esto sin duda favorece a mi ley, ¿no? Yo creo que favorece, definitivamente, porque el peronismo en general y creo que la figura de Cristina quedó estropeada luego de la experiencia del Frente de Todos. Ella no se ha hecho cargo, pero creo que buena parte de los votantes sí la han hecho cargo de la experiencia, aunque sea parcialmente, de la experiencia de Alberto Fernández. Así que por el momento yo creo que es una estrategia que a mi ley le sirve, que ni siquiera es una estrategia de él. Creo que tiene riesgos también. Creo que tiene riesgos. Cristina no es una candidata, es una candidata competitiva en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Los niveles de apoyo no son bajos en el conurbano bonaerense. Y esto, pensando en las elecciones del 2025, bueno, abre un signo de interrogación. Es decir, el peronismo le podría ir bien en la provincia de Buenos Aires. Es decir, acá hay algo interesante, que es que al oficialismo le podría ir muy bien a las elecciones, pero perder la provincia de Buenos Aires. Y de la manera que está construida el relato electoral en Argentina, la provincia de Buenos Aires es muy importante. Entonces, yo no le veo mucho futuro electoral a Cristina, esa es la verdad. Es decir, no creo que ella tampoco quiera ser presidenta, pero sí pienso que ella podría colaborar en una derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, y eso puede generar algunas consecuencias negativas para Miley, como le pasó a Macri, ¿no? Cuando el mercado empieza a percibir que el PJ está cerca del gobierno, el mercado reacciona. Ya le pasó a Macri, le podría volver a pasar a Miley, y Cristina puede jugar un rol ahí, aunque ella después no sea la candidata. La pelea con Kicillof, ¿le conviene a Kicillof? No, Kicillof tiene todo para perder ahí. Yo soy muy pesimista, la verdad, sobre el futuro del gobernador, básicamente porque está tironeado, está en una encrucijada de la que es muy difícil salir. Me parece que la sociedad está hastiada de la estrategia de Alberto. Él no puede ser un Alberto, o sea, él no puede buscar un acuerdo con Cristina. Es decir, esa posibilidad es muy riesgosa para él, y a la vez, para decirlo en términos psicoanalíticos, como diría Freud, tiene que matar al padre, que en este caso sería la madre, ¿no? Entonces, está en una disyuntiva que es complicada, que es, en algún momento va a tener que romper con Cristina, o sus posibilidades de ser presidente van a ser muy bajas. Pero romper con Cristina también es riesgoso, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, te quedás ni más ni menos que huérfano, ¿no? Es cierto. Simplemente. Juan, me quedo pensando también a partir de esta suerte de posibilidad ante ya el 20 y el 25, pensando en una suerte de, si se quiere, vos me dirás, si estás de acuerdo, una suerte de pérdida de identidad del PRO, que es la otra fuerza en cuestión, ¿no? Digo, pérdida de identidad a partir de la posibilidad que estamos vislumbrando ahora, que claramente está en principio a veces a la sombra de Milley, tratando de dejar, bueno, del lado el pasado peronista y demás. ¿Esto puede generar que el voto de la derecha, por decirlo así, se rompa o se divida y que genere alguna cuestión electoral no deseada por el votante de Milley o de la derecha? Yo creo que el PRO efectivamente tiene una cuestión de identidad, como decías vos, me parece que, por varias razones, pero una es primero que están de acuerdo con la política económica, es decir, programáticamente, cuando tienen que votar sí o no, prefieren sí, prefieren sí, les parece bien el camino, y de vuelta, como decíamos también un poquito antes, saben que sus votantes prefieren eso, es decir, no me parece sorprendente que el PRO gira eso. Definitivamente creo que Macri está en una disyuntiva de la que tampoco creo que está fácil salir, que es, bueno, termino absorbido por Milley o busco marcar diferencias. Buscar marcar diferencias, y por eso estamos en esta especie de paritaria constante, es decir, el PRO con la libertad avanza está en una especie de paritaria eterna en la que, bueno, digo, me hago el difícil, pero después digo que sí, digo que no, pero después digo que sí, o mejor dicho, digo que no y después voto que sí, y yo creo que ahí hay una disyuntiva en la que yo creo que va a ser difícil salir. Yo creo que, obviamente, Milley lo que no quiere es que Macri le maneje el gobierno, que creo que es lo que Macri quería hacer en diciembre, es decir, famoso pacto de Acasuso y no sé qué, yo creo que Macri en su momento dijo, bueno, esto es un 4 de copas, no tiene gente, no tiene experiencia, voy a terminar gobernando yo. Me parece que Milley marcó muy rápidamente el límite a eso. La pregunta es, a ver, ¿esto es una alianza electoral? A mí me da la impresión de que al gobierno le conviene que en la provincia de Buenos Aires sí. Es decir, yo creo que el gobierno tiene que cuidar mucho el triunfo en la provincia de Buenos Aires, y ahí le conviene hacer un acuerdo con el PRO, porque si van separados, corre el riesgo de ganar el peronismo. Y para el... Esto, digo, no es una opinión de gorila, lo que quiero decir es, en términos de lo que es la estrategia del gobierno, al gobierno no le conviene. No le conviene esto. Inclusive le convendría una derrota digna, ¿no? Una derrota por pocos votos, también saldría airoso la centro-derecha, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Creo que sí. Le conviene ganar también, digo, pero... Sí, sí, claro. Sí, sí. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, yo imagino que parte del acuerdo puede ser, bueno, mirá, vamos juntos en la provincia, en la capital, que es el bastión del PRO y todo eso, no me moje la oreja, digo, déjame a mí, digo, entonces, respetarle, respetarle el pedigrí al PRO en la ciudad. Y, bueno, respeto a la trayectoria. Ahora, Juan, qué interesante este momento político, ¿no? Uno hace la comparativa con el gobierno de Macri, que Macri eligió el gradualismo, sabiendo que tenía que tomar medidas profundas, porque también el gobierno que recibe Macri era un gobierno destruido económicamente, y toma medidas de gradualismo para no perder catastróficamente la selección de medio término, teniendo en cuenta que, evidentemente, había que tomar medidas que a la gente no le iban a gustar demasiado. El gobierno de mi ley está tomando medidas duras, la gente no tiene un mango, pero, de todas maneras, vos fijate qué curioso, ¿no? Se toman medidas a las Uniones Argentinas, bueno, un montón de medidas que pueden llegar a tener algún impacto social, y, de todas maneras, parece que, lejos de complicarle la elección de medio término, parece como que le da impulso. Sí, yo creo, porque hay un mandato que es la inflación, y creo que mi ley lo entendió, y todo lo demás es, no digo secundario, pero es subsidiario, entonces, mi lectura es, la gente no tiene una opinión tan firme sobre aeronías argentinas, yo creo que si vos la apurás, y hacés una encuesta, y le preguntás, si usted está a favor de que aeronías sea pública o nacional o extranjera, te van a decir, un poco también como está enmarcada la pregunta, te van a decir que prefieren que sea estatal, pero la verdad es que si vos le estás bajando la inflación, que es un impuesto que todos los economistas, el acuerdo es que es un impuesto muy regresivo, bueno, digo, estas cosas pasan a segundo plano, y además hay una cosa adicional, esto ya ocurrió, porque en el momento del gobierno de Menem, la sociedad premió al gobierno de Menem con la continuidad de su programa, etc., y todas las privatizaciones y obras sanitarias, y sego, y no sé qué, a la gente no le importó tanto, no le importó, entonces, obviamente hubo sectores, apareció el frepaso, el Frente Grande en ese momento, que estaban en contra, pero digo, nosotros lo que vemos es que las sociedades premian un resultado, aún a un costo social alto, porque el desempleo en la época de Menem llegó como al 19%, entonces, la sociedad está dispuesta a premiar eso, está dispuesta a premiar estabilidad de precios, por lo menos al principio, después en algún momento, si esto se resuelve, obviamente la sociedad, a Mirella pide otra cosa, pero, y bueno, sí, digo, y el gobierno ha sido bastante exitoso, creo yo, en presentar a los sindicatos aeronáuticos como gente muy disruptiva, ¿no? Vos sabés que en ese sentido, yo también trato a veces de comparar de aquellos que tenemos más de 50, aunque menos de 55, también hay que decirlo, recordamos un poco aquella época de Menem, éramos más jóvenes pero la recordábamos, y es muy cierto también que tal vez como en este gobierno se vendió bien el relato, digo relato para que se entienda, pero se vendió bien el relato de lo que representaban las empresas que debaban pérdida, todo lo que debe hacer del Estado pasará a manos privadas y da pérdida, hoy tal vez parte del éxito tal vez tiene que ver con la comunicación y con una gente dispuesta justamente en aras de pelear contra la inflación, dispuesta a absorber un relato que en algún momento también hemos comprado, como también lamentablemente hemos comprado otros tantos relatos en Argentina, pero digo, seguramente la cuestión comunicacional y cómo vender y esta cuestión de la batalla cultural tenga su peso, ¿no? Definitivamente el gobierno ha sido exitoso yo creo en este punto, yo no sobreestimaría como creo que hace el gobierno la idea de la batalla cultural, ya lo hacen todos los gobiernos, lo ha hecho Cristina, vamos por todo, Macri también hablaba de cambio cultural, este habla de cambio cultural, este no refiere al presidente, y yo lo que creo es que la gente todo eso está dispuesto a acompañarla, pero si la economía empieza a ir mal todo eso rápidamente se cae como un castillo de nadie, entonces a mí me parece que es cierto que el mandato de Piley en lo económico era un mandato muy claro, es cierto que la Argentina estaba contra las cuerdas, es cierto que la situación era peor que en 2015 y peor que en 2019, pero yo tampoco sobreestimaría, a veces me parece que el gobierno actúa como si la gente me dé un cheque en blanco, etcétera, y la verdad que no es así, y la verdad es que en algún momento las facturas van a tener que pagarla, digamos, entonces quiero decir, si te va bien te van a recompensar, pero si te va mal ese apoyo que te dieron te lo van a sacar en un minuto, entonces Cristina en 2011 dijo vamos por todo, pero en 2013 se perdió, entonces los políticos a veces no se dan cuenta de lo efímero que es todo esto, es decir, y bueno, creo que el gobierno podría estar cometiendo ese error también. Juan, querido, como siempre, muchísimas gracias por esta charla. No, les agradezco a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Juan Negri, analista político, pensando un poquito la coyuntura de los temas importantes de esta mañana, ¿no?